Chaparrita cuerpo de uva, tú vas a ser mía En la guerra y en el amor, todo se vale Por eso a mi corazón le vale más Yo te voy a conquistar, sea como sea Y tú me vas a querer a mi manera En las noches yo sueño que me das cariño Y me dices con pasión, te quiero un chiflo Yo de felicidad, tus labios ricos Muy pronto lo verás, serán muy míos Y te lo afirmo Y te lo apuesto, que solo míos serán tus besos Si me critican Me vale gorro, pues algún día me amarás un chorro Esos labios tuyos, serán míos Chaparrita Te lo apuesto En las noches yo sueño que me das cariño Y me dices con pasión, te quiero un chiflo Yo de felicidad, tus labios ricos Muy pronto lo verás, serán muy míos Y te lo afirmo Y te lo apuesto, que solo míos serán tus besos Si me critican Me vale gorro, pues algún día me amarás un chorro Yo de felicidad, tus labios ricos Y te lo apuesto, que solo míos serán tus besos Y te lo apuesto, que solo míos serán tus besos